Para poder analizar sobre este tema, me refiero a Álvaro Giancaqueo Varelli, cierto, quien es internista, infectólogo, encargado del programa VIH SIDA del Hospital Ligueras. ¿Cómo está, doctor? Es de verdad un lujo poder tenerlo aquí de manera presencial para hablar de tan importante tema esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar de este tema en el cual ya nosotros llevábamos trabajando prácticamente 30 años y que nos ha permitido tener un programa exitoso que permite parte de estos testimonios que se presentan corresponden en realidad a lo que vemos con nuestros pacientes. Nosotros iniciamos terapias triples combinadas, que es como el esquema que hizo el cambio respecto al VIH en el año 97. O sea, estamos pensando que tenemos pacientes que tienen algunos 24 años con tratamiento cuando su pronóstico de acuerdo a la evolución de la enfermedad sin tratamiento en ese momento eran 12 o 18 meses. O sea, es un cambio realmente espectacular. Me gustaría que hoy día podamos acercar a la gente a este concepto y a lo que significa lo que es el VIH. Bueno, el VIH es un virus, un virus que se transmite fundamentalmente por vía sexual, que es la forma de transmisión que actualmente es la que va quedando, porque prácticamente la transmisión a través de sangre y hemoderivado prácticamente no existe desde que se hace control en todos los bancos de sangre, por lo menos en nuestro país y en gran parte del mundo, que era la otra forma. Y lo otro es que con terapia nosotros hemos logrado también disminuir a mínimo lo que es la transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo en el periodo del embarazo, que también está sujeto a un programa. Por lo tanto, yo diría que la forma de transmisión que va quedando es la transmisión sexual. Vamos a ver un pequeño VTR en modo de introducción para ya seguir entonces analizando con nuestro especialista acerca del VIH. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al saber lo básico sobre el VIH, puedes mantenerte sano y prevenir la transmisión. El VIH puede transmitirse de una persona a otra cuando la sangre o algún fluido corporal de una persona infectada ingresa al organismo de una persona no infectada. Hay tres tipos de pruebas disponibles. Pruebas de ácido nucleico, pruebas de antígeno y pruebas de anticuerpos. Por lo general, las pruebas de VIH se hacen con muestras de sangre o de secreción bucal. Todos los detalles que debes saber sobre el VIH, aquí en El Matinal, siempre juntos. Escuchábamos que VIH no es sinónimo exactamente de SIDA. ¿Cómo puede hacer esa diferencia? Porque muchas personas hablan del VIH como SIDA propiamente tal. ¿Cuál es la diferencia de los dos conceptos? VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana y infección por VIH es cuando una persona ha adquirido el virus. Ahora, la enfermedad es de un desarrollo muy lento. Prácticamente demora una década desde que la persona se infecta hasta que hace las complicaciones finales, que es lo que nosotros llamamos la inmunodeficiencia, que se demora promedio nueve años en demostrarse. Y es porque las defensas del organismo inicialmente logran un control parcial y, sin embargo, entran en una lucha permanente cuando no hay tratamiento. Las defensas con el virus hasta que finalmente el virus logra vencer y se produce un deterioro de la inmunidad, en la cual cuando nosotros contamos con menos del 20% de la inmunidad, nosotros quedamos muy susceptibles a infecciones, a cánceres y a otras manifestaciones propias del VIH, que es lo que nosotros llamamos SIDA. También existe una definición numérica, nosotros tenemos alrededor de mil de estas defensas y cuando nosotros bajamos de 200, que son los CD4, que son los linfocitos que orquestan la respuesta inmunitaria, también hablamos que estamos en etapa de SIDA. Por lo tanto, infección por VIH es todo el periodo, pero SIDA es la etapa en la cual se manifiesta la inmunodeficiencia. Ya, claro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de tener ciertos síntomas que nos hagan quizás darnos cuenta que podemos estar frente a este tipo de problemas? A ver, síntomas, si uno pudiera hacer un análisis, lo primero es saber si una persona está en riesgo. Y toda persona que tiene relaciones sexuales sin protección está en riesgo porque uno no sabe si la otra persona tiene o no. Un poco como lo que veíamos en este testimonio, que me parece muy gráfico como ella lo presenta. Que no existen las personas inmunes, por así decir, todos tenemos riesgo y por lo tanto el tener relaciones sexuales sin protección ya es un riesgo y por lo tanto esa persona puede tener. Ahora, ¿cómo nosotros podemos disminuir la transmisión? Una forma es, claro, la abstinencia, que es una forma que también se ha planteado. Y la otra son métodos de barrera, básicamente el condón, que puede ser masculino o femenino, el más generalizado lejos es el condón masculino, que es una forma de control de la enfermedad. Y lo otro que hemos aprendido es que cuando nosotros tratamos a los pacientes y llevamos el virus a cargas virales que nosotros llamamos indetectables, eso disminuye muchísimo, muchísimo la transmisión. Y por lo tanto son pacientes que contagian menos. Por eso nosotros tratamos actualmente a todos los pacientes y no solo al grupo que en el fondo está en riesgo de complicaciones, sino que a todos los pacientes porque más que un beneficio individual en muchos pacientes es un beneficio colectivo. ¿Por qué? Porque durante un gran periodo de la evolución de la enfermedad el paciente no tiene manifestaciones. Las manifestaciones se dan básicamente en dos periodos. Uno, cuando la persona recién adquiere el VIH, puede tener un cuadro que nosotros llamamos tipo mononucleósico, es decir, tiene un poco de fiebre, malestar general, puede tener adenopatía, puede tener rash cutáneo, puede tener algunas manifestaciones, pero más del 50% de las personas no tiene nada, solo un pequeño grupo manifiesta, menos de la mitad manifiesta este tipo de síntomas y que son transitorios. Y posteriormente pasa un largo periodo de muchos años en los cuales los pacientes no tienen ninguna manifestación, ninguna evidencia clínica. La única forma de saberlo es tomar el examen, hasta que llega en la etapa avanzada, en los cuales ya disminuye la inmunidad y empiezan a aparecer lesiones en la piel, lesiones en la boca, cándida, empiezan a aparecer tumores como los sarcomas de Kaposi, empieza a aparecer una baja de peso, un compromiso del estado general, diarrea persistente de más de tres semanas, etcétera, que son cosas que ya nos están indicando que estamos en una etapa avanzada, estamos en etapa de SIDA y esas son las manifestaciones. Pero el gran problema es que durante muchos años los pacientes no tienen ningún tipo de manifestación clínica. La importancia entonces del diagnóstico, ¿cuáles son los tipos de diagnósticos que existen hoy día disponibles para poder detectar a tiempo? A ver, como aparecía en la nota, nosotros podemos detectar anticuerpos, que es la forma más común que nosotros tenemos de detectar, ¿ya? Se pueden detectar antígenos y se pueden hacer pruebas en las cuales nosotros medimos los ácidos nucleicos, el componente genético del virus. Ahora, el componente genético del virus nosotros lo usamos básicamente como medición de carga de RNA, ¿para qué? Para nosotros saber qué tan bueno es nuestro tratamiento, ¿ya? Es básicamente una herramienta que tiene que ver con la eficacia terapéutica, con lo cual nosotros decimos que este paciente logra controlar el virus y por lo tanto va a estar libre de enfermedad y probablemente va a empezar a recuperar sus defensas. Y además va a contagiar muy poco o no va a contagiar. Los métodos de anticuerpos han sido los que tradicionalmente se han usado como una técnica de screening, decimos nosotros de búsqueda y actualmente los métodos más modernos tienen una mezcla de anticuerpos y de antígenos, lo que nos permite limitar una cosa que nosotros llamamos el periodo de ventana, que es que cuando alguien se contagia con el virus, el virus entra, se multiplica, se desarrolla y el organismo humano forma una respuesta inmune para controlar el virus, que lo controla parcialmente. Y ese periodo entre que está el virus y se desarrolla los anticuerpos se demora tres a seis semanas y por lo tanto cuando nosotros hacíamos métodos de anticuerpos teníamos este periodo de ventana en el cual nosotros estaba el virus pero no logramos detectarlo. Los métodos actuales, los más modernos de cuarta generación y los más nuevos detectan tanto anticuerpos como antígenos y nos permiten un diagnóstico no con un retraso desde el momento de la infección de tres a seis semanas, sino que de siete días o incluso periodos menores. Llevan más de 30 años, comentaba en un principio de la entrevista con este tema dentro de la organización, digamos. ¿Qué opinas acerca de las cifras que 71.000 personas en el país viven hoy día con VIH? ¿Cómo se ve en comparación a años anteriores? A ver, nosotros tuvimos un incremento de casos y hasta el 2018 tuvimos, casi llegamos a 7.000 casos ese año incorporados a esta estadística. Después del 2019 una disminución y este año 2020 y después del 2021 tenemos también disminución, pero eso por supuesto hay que analizarlo en un contexto, epidemiológico complejo como es una pandemia, por lo tanto la Organización Mundial de la Salud ha mandado una especie de alerta de decir no nos confiemos porque el hecho de que estén disminuyendo los casos puede ser subdiagnóstico. Antes de la pandemia había un plan que era el famoso plan que se llamaba 90-90-90, que significaba que nosotros queríamos, como una cosa global a nivel mundial y Chile lo adoptó, es que queríamos diagnosticar al menos el 90% de las personas que estaban con VIH. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a darnos cuenta de que había muchas personas que podían tener la enfermedad, que a veces llegaban a los hospitales con etapas avanzadas y que no habían sido diagnosticados. Por lo tanto nosotros teníamos un problema de subdiagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esto estaba ocurriendo en muchas partes del mundo. Entonces se estableció este programa, que era hasta el año pasado, 2020, que ojalá tener diagnosticados al 90% y que de ese 90% esté en tratamiento y que de ese 90%, de ese segundo 90%, ese 90% esté con carga viral indetectable, que es como el tratamiento exitoso. Nosotros estamos muy cerca de eso, en realidad llegamos al 87% de diagnóstico, se supone, la cifra mundial es un poco menos, y una vez que nosotros lo diagnosticamos, en realidad para nosotros la falencia era fundamentalmente el diagnóstico, el hacer el test. Por eso hubo muchas campañas para hacer el test, porque una vez que ingresaban, los pacientes sí se accedían a terapia y sí lograban la indetectabilidad en un altísimo porcentaje. Ahora, la meta para la próxima década es 95-95-95, es decir, nos ponemos más ambiciosos. Y esto ha logrado que a nivel mundial las tasas de infección por VIH han ido disminuyendo. También disminuyó la mortalidad y también disminuyeron los contagios, por lo tanto la lucha contra el SIDA, nosotros la dividimos en realidad en tres etapas. En los años 90 era la etapa que aparece en una revista que se llama Lance, que dice, era la devastación. Es decir, teníamos una enfermedad que era compleja, tenía múltiples manifestaciones, manifestaciones dermatológicas, neurológicas, gastroenterológicas, oncológicas, etc., complejas, que tenía muy mal pronóstico una vez que entraban en esta etapa y llegó a ser la primera causa de muerte, por ejemplo, en algunos países desarrollados, de gente entre 20 y 50 años. O sea, a ese nivel de impacto tuvo. Después vino una etapa que se llamaba de acción y descubrimiento, en que descubrimos cómo se multiplicaba el SIDA, cómo se transmitía, establecimos muchas veces los diagnósticos en forma precoz, pudimos tener exámenes para detectarlo y pudimos tener terapias. Terapias, terapias que a partir de mediados o finales de los años 90 se empezaron a masificar y que lograban un control importantísimo del virus. Después estas terapias se fueron modificando al punto de que los pacientes ya no toman un montón de pastillas, toman una en la cual vienen todos los componentes en una sola pastilla. En la gran mayoría de los casos pueden acceder a este tipo de tratamiento. Nosotros como país tenemos este acceso a este tratamiento y viene esta etapa, por así decir, que viene la devastación, el desarrollo y descubrimiento y finalmente tenemos que avanzar a lo que se ha planeado que es la etapa de llegar al final del SIDA. Es decir, en estos momentos, en muchas partes, por ejemplo, se usa un sistema que se llama I-Treat. O sea, yo te diagnostico, yo te trato, parto inmediatamente. Eso se debe también a los programas que se han ido implementando, ¿verdad? Y al control, gracias por ejemplo al programa VIH del Hospital Ligueras. Me gustaría saber en qué consiste este programa, cuáles son sus principales ejes de acción y cuál es finalmente la importancia de que haya programas como este para ir en apoyo del VIH. Bueno, este es un programa que es una política nacional, que está dentro de una normativa nacional y que tiene apoyo de normas legales, de normas técnicas de manejo y que obliga a conformar dentro de los hospitales y dentro de los servicios de salud equipos multidisciplinarios. Nosotros contamos con médicos, somos ya tres médicos especialistas, contamos con enfermeras, contamos con psicólogos y contamos con el apoyo de toda una red de especialistas para ver algunas de las complicaciones de estos pacientes. Lo que nos permite tener ya más de 800 pacientes en control, la gran mayoría de ellos en tratamiento exitoso y con las complicaciones controladas. De hecho, nuestro principal problema es cuando el paciente no se ha diagnosticado, no se ha hecho el test y ha llegado a una situación compleja de enfermedad avanzada. Y lo otro, el otro problema que tenemos, que afortunadamente no es tan grande, es aquellos pacientes que, estando diagnosticados, conociendo la enfermedad, habiendo recibido la información, no se controlan adecuadamente, no se toman los medicamentos y, por supuesto, ellos tienen problemas de lo que nos llamamos resistencia y, por lo tanto, después estamos obligados a usar terapias mucho más complejas. Invitamos a la gente a que se sume a nuestro WhatsApp por si quieren hacer preguntas con respecto a este tema tan importante aquí junto a nuestro especialista. Ahora, no hemos hablado de los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes hoy día que se utilizan y se implementan? Bueno, universalmente el tratamiento que se utiliza es una mezcla de fármacos que actúan sobre el virus en sus distintas etapas replicativas y que habitualmente nosotros usamos triple terapia. Existen, además, algunos medicamentos que se utilizan en terapia, como biterapia, ¿por qué? Porque la calidad y la potencia de estos medicamentos permite que algunos pacientes incluso puedan acceder a biterapia. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de la biterapia? Es que cuando uno usa tres fármacos tiene tres posibilidades de reacciones adversas o efectos indeseados, etcétera, y con dos, por supuesto, eso disminuye. Pero para estos no se puede hacer con cualquier mezcla. Son medicamentos que habitualmente incluyen uno de los ejes del tratamiento que son los inhibidores de integrasa. Existen también tratamientos que son inyectables, que se pueden usar cada dos meses. Es una mezcla de un medicamento que se llama ripivirina con caotegravir. Esto ya está publicado desde hace cuatro años. Recientemente se lanzó al mercado después de haber superado una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque los medicamentos actuales de una sola pastilla son altamente eficaces, son altamente seguros, con mínimas interacciones. Por lo tanto, estos medicamentos que no son nuevos, sino que son la posibilidad de, a través de nanotecnología, poder administrar estos medicamentos, son útiles, por ejemplo, para pacientes que tienen que viajar, por ejemplo, que trabajan embarcados, porque no pueden estar tomándose la pastilla todos los días. Ahora, por supuesto, tiene sus ventajas el hecho de administrarse cada dos meses, pero tiene sus desventajas que si alguien hace una reacción adversa queda con el medicamento dos meses dando vuelta. Y lo otro es que los atrasos exponen a los pacientes a lo que se llama dosis bajas, y las dosis bajas o inadecuadas se asocian a avarición de resistencia. ¿En el caso de los niños? ¿Sólo el mismo tipo de tratamiento? Los niños tienen algunas restricciones, pero en general tienen los mismos tipos de tratamiento. Perfecto. Ahora, también sería importante saber, ¿todos los pacientes que están, cierto, frente al VIH, pueden hacer la vida absolutamente normal con este tipo de tratamientos? ¿O hay algunas precauciones que hay que tener al respecto? A ver, desde el punto de vista de lo que es la actividad, yo diría que no hay ninguna limitación. Buenísimo. Eso, nosotros tenemos pacientes que se han reincorporado a su trabajo, se han reincorporado a su estudio, que pueden ir a hacer becas al extranjero. Les cuento esto de las becas al extranjero, porque a veces hay gente que dice, no puedo salir, ¿qué pasa si en el avión llevo los medicamentos, me van a registrar? No hay ningún problema, no hay ninguna restricción, prácticamente en ninguna parte del mundo. Salvo situaciones muy puntuales de países que son bien complejos. Y lo otro es que, además, estas terapias nosotros hemos conseguido, tanto en el sistema público como en el sistema privado, que se les entregue los medicamentos por seis meses, por ejemplo, o por periodos mayores, en algunos casos justificados, cuando van a hacer, por ejemplo, estudios afuera, o mientras que, cuando ellos se han trasladado, algunos pacientes establecen los nexos con el sistema de salud en el país donde van, y les damos ese espacio. En general, hay bastante cooperación, no hay limitaciones, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista recreacional. En general, la única precaución y el único cuidado que nosotros tenemos es que los pacientes que están infectados, aunque estén con terapia exitosa, existe la posibilidad de transmisión. La verdad es que la transmisión es bastante baja. Nosotros decimos que si un paciente está más de seis meses indetectable, prácticamente no transmite. Por eso, a nosotros nos asiste la condición de que todo paciente diagnosticado lo tratamos, no por un beneficio inmediato, porque a lo mejor él puede tener muy buenas defensas, muy buena condición general, pero logramos que ese paciente no transmita. Doctor, fíjese que tenemos una pregunta al WhatsApp. Vamos a leerla para que usted pueda así responderla. Vamos entonces a verla. Hola, buen día. Dice, muy interesante el tema de hoy. ¿Cuál es el riesgo que tienen ciertos pacientes con VIH al contagiarse con COVID? Ahora que hay tantas variantes. Saludos desde Concepción. Qué buena pregunta. Se nos escapaba eso. Bueno, ahí hay que tener en cuenta dos situaciones. Uno, el riesgo de contagio. El riesgo de contagio depende de la exposición. Por lo tanto, si un paciente y de hecho nuestros pacientes hemos trabajado con ellos fuertemente durante toda la pandemia con todo el equipo con ayuda importante de no solo médica sino que además del grupo de enfermería y del psicólogo que nosotros tenemos asignado para justamente evitar que el paciente se exponga. Y nosotros sabemos que eso significa confinamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel cuando corresponde y nuestros pacientes que saben y están conscientes de ese riesgo saben que primero es tratar de no contagiarse. Ahora, lo que sí está claro es que los pacientes que se contagian y que están con inmunidad disminuida en términos generales tienen un riesgo de complicaciones el doble que la población general. Ahora, muchos pacientes nuestros, no muchos, digamos, unos pocos pacientes han tenido contagio y de eso la verdad es que afortunadamente todos ellos han andado afortunadamente bien. curiosamente no hemos tenido que lamentar situaciones complejas con relación a COVID pero yo diría que básicamente lo que funcionó en ellos fue la prevención. Perfecto. ¿Cómo agradecerle que se haya tomado su tiempo para poder estar aquí con nosotros desde el estudio cierto nuevo de nuestro matinal? Que tenga una increíble semana y de verdad volver a agradecerle por estar con nosotros aquí resolviendo un tema que yo creo que es muy importante de acercar a la gente. Bueno, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de comentar de este tema y contarles que ya hace varios años hay un lema que es parte del lema de las Naciones Unidas con respecto al VIH que es cero. Primero, cero contagio porque ya sabemos cómo se contagia y podemos evitarlo. Cero transmisión vertical es decir, una madre embarazada nosotros tenemos tratamiento eficaz y seguro para evitar que le transmita a la mujer cero muertes, cero complicaciones y yo creo que el cero que nos va quedando es cero discriminación porque si todavía existe mucha discriminación con estos pacientes básicamente por la población general porque todavía existe un temor. Los pacientes con VIH pueden tener una vida prácticamente igual en años que una persona sin VIH. Nosotros convertimos esta enfermedad que era irremediablemente mortal en una enfermedad crónica estable que nosotros podemos mantener al paciente. Por supuesto, la gran cooperación de él es tomarse los medicamentos pero con los tratamientos actuales nosotros podemos dar una expectativa de vida normal. Nosotros tenemos pacientes desde el 97 a la fecha que están tomando medicamentos algunos se recuerdan porque tomaban un montón de medicamentos y decían mi doctor 23 pastillas y ahora me da una. Bueno, es parte del desarrollo parte de lo que ha avanzado la ciencia. ¿Qué noticia más positiva es la que nos ha dado en su mensaje final, doctor? Sí, yo les agradezco la oportunidad y ojalá las personas todavía no olviden que pueden contagiarse y que si tienen riesgo o tienen posibilidad que se hagan el examen para tener por supuesto la tranquilidad y si se diagnostican saber que existe los tratamientos y los tratamientos están disponibles para todas las personas. Muchas gracias que tengan una excelente semana y de verdad creo que un aporte absoluto el que haya partido este programa junto a nosotros para hablar de este tema. Muchísimas gracias a ustedes.